Para empezar el día Buenos días, jueves 6 de septiembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Autoridades de la Ciudad de México reportaron saldo blanco tras el operativo que se dispuso para las marchas de estudiantes, padres de familia y académicos de distintas instituciones educativas, particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria, en protesta por los hechos violentos ocurridos en rectoría el lunes por la tarde por presuntos grupos porriles. La Dirección General de Aeronáutica Civil indicó que la principal causa probable del accidente aéreo en Durango se debió a condiciones meteorológicas y no a fallas humanas ni mecánicas. Luis Gerardo Fonseca, director del organismo, señaló que la inexperiencia de un tercer piloto en entrenamiento que tenía los controles no influyó en el accidente. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN tomó protesta como presidente del partido a Marcelo Torres Cofiño, quien se desempeñaba como secretario general en funciones de dirigente. En tanto, Fernando Rodríguez Doval, quien era portavoz del partido, fue nombrado secretario general. La elección del nuevo dirigente nacional se celebrará el 11 de noviembre próximo. Andrés Manuel López Obrador les exigió a los diputados de Morena comportarse de forma decente, respetar a la oposición, no marearse con el poder, tampoco pedir moches, ni caer en gritos y estridencias. López Obrador subrayó que ya no son oposición y, por lo tanto, deben comportarse a la altura de las circunstancias y las expectativas ciudadanas. El Colegio de Ingenieros Civiles de México concluyó que la única solución factible, viable y confiable es continuar con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. El análisis fue realizado en respuesta a una petición expresa de Andrés Manuel López Obrador. El colegio señaló que el tema del suelo es el principal reto a superar, por lo que se deberán tratar los hundimientos, que requerirán un constante mantenimiento. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. El Colegio de Ingenieros Civiles de México